Serán cinco días a la semana a partir del 21 de noviembre que se tenga el vuelo directo entre Miami y Cozumel a través de la línea aérea American Airlines, con un avión que tiene lugar para 170 pasajeros aproximadamente. El gerente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Cozumel, Isauro Cruz, nos dio los detalles sobre estos vuelos que beneficiará al sector hotelero y a todos los prestadores de servicios en los días de menor actividad turística. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión, Landy Vera. Gracias por ver el video.